Para poner a Tabasco en ese lugar que yo veo claramente, ayer hice el compromiso de, en los próximos cinco años, empezar un círculo virtuoso desde el gobierno, rompiendo algunos de estos indicadores muy negativos que tenemos. Por ejemplo, pasar del lugar número 31 en deporte al número 5, al número 10, perdón, en cinco años. Eso lo podemos hacer y puede empezar el círculo virtuoso. ¿Por qué? Yo decía ayer que yo tengo un millón de razones para ser gobernador. Y ese millón, son un millón de jóvenes de 17 a 29 años que hoy su destino es mala educación. Ninis. Los ninis, exactamente. Son el reclutamiento de la delincuencia organizada, que desafortunadamente lo está haciendo y creciendo en Tabasco. Es, como tú dices, este primer lugar en desempleo de la República. No hay posibilidades. Son el tercer lugar en obesidad, el tercer lugar en suicidio del país. Nuestros jóvenes no tienen oportunidades si dejamos las cosas así. Pero si les damos opciones, ese millón de chavos son el mejor motor que puede tener Tabasco para competir en la nacional y en la internacional. Entonces, empezar un círculo virtuoso que nos permita llevar a Tabasco del primer lugar en desempleo que hoy tiene al lugar número 15, a la mitad de la tabla en seis años. Pero ese círculo lo vamos a empezar con el deporte. Precisamente, tú no puedes tener, tenemos el lugar número 29 en competitividad. O sea, qué tan atractivo eres para la inversión, para calidad de vida, etcétera, en Tabasco. Si nosotros empezamos ese círculo virtuoso, podemos llevar a Tabasco del número 29 también al número 15 en competitividad. O sea, eso es cómo logramos que los empresarios tabasqueños, regionales y nacionales puedan venir a Tabasco y los propios tabasqueños inviertan acá y no se vayan a invertir a Yucatán, como desafortunadamente está pasando. Eso lo logramos, repito, haciendo un círculo virtuoso y poniendo a Tabasco en los lugares mucho más atractivos para las decisiones. Mira, yo siempre pongo un ejemplo. Cuando tú vas a comprar una moto, nunca ves 29 motos. Ves las primeras 5, 10. Cuando vas a tratar de casarte y conseguir una novia, tú no ves 29 novias. Ves las primeras 5, 10. Es muy difícil. Ves los primeros tres prospectos. Hay unos que se siguen un poco más de largo. O vas a comprar un carro, no buscas 29 carros. Lo que estoy tratando de decir es, o nos ponemos en los primeros lugares de atractividad, de competitividad, o nadie va a tomar en cuenta Tabasco como está pasando ahorita. Y eso hay que ponernos en los primeros 10 o 15 para estar considerados como cuando tú vas a comprar una casa y ves 15 casas. Grupo Presente Multimedios. Evolución. Comunicación. Compromiso.